Las papeletas de las elecciones generales se imprimen en Calamocha. No queda nada para el 28 de abril, día en el que se celebran las elecciones generales, y las tareas ya están repartidas. Tras un concurso público, la empresa calamochina Sistemas de Impresión y Diseño, conocida más como SID, ha sido la elegida para imprimir todas las papeletas que se utilizarán en la provincia de Teuelo. Normalmente lo sacan a concurso, lo hemos presentado otros años, y bueno, este año nos lo han dado a nosotros. Inmersos ya en la tarea, no solo de imprimir, sino de recortar y agrupar por mesas, desde el SID aseguran que es un trabajo muy laborioso. Y es que esta empresa calamochina tiene por delante la tarea de imprimir cerca de un millón de papeletas para el Congreso y 90.000 para el Senado, ya que en estas últimas las formaciones políticas están agrupadas en una única papeleta. Tenemos que primero maquetarlas, porque nos pasan un archivo del boletín oficial del Estado, de la provincia, tenemos que maquetarlas, mandarlas a la Junta Electoral, que las aprueben, hay muchos cambios porque tiene que aprobarla partido a partido, de hecho ha habido a veces algún partido que nos las han parado a mitad, luego usted va a hacer algún cambio, y bueno, pues imprimir, manipularlas, recortarlas, a la medida, sobre todo el Congreso son más pequeñas en la provincia de Teruel, y luego agruparlas por mesas electorales de los pueblos y de Teruel, Calamocha y Cañiz, que tienen varias mesas electorales. De hecho, las primeras papeletas ya han salido de la imprenta, listas para aquellos turolenses que no podrán estar presentes el día de las votaciones. Ya les hemos entregado un primer pedido, que creo que era para el tema del voto por correo, y ahora pues lo que más les va haciendo falta, pues nos lo van reclamando y se lo van llevando, porque el volumen es grande, entonces van poco a poco. Y aunque es la primera vez que ganan este concurso, no descartan volver a ser los elegidos en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Nos presentaremos igual, se ha ganado concurso, son varias, no solamente son las papeletas, luego hay bastantes actas, o sea, hay más trabajo de papelería, aparte de este que estamos haciendo ahora mismo, pero que este, bueno, es el más llamativo. Nos presentaremos y, bueno, si hay suerte, pues, vamos, hay más empresas que se presentan y es un poco de suerte. Por el momento, se encuentran centrados en esta ardua tarea, que terminará cuando la subdelegación del gobierno la recoja, ya que es la encargada de llevarlas a cada mes electoral. ¡Gracias!